Hola, bienvenidos, bienvenidas a la presentación de la asignatura de procesos y contextos educativos del máster universitario de formación del profesorado de ESO, bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas de la Universidad de Jaén, más conocido como máster de secundaria. El equipo docente de la asignatura quiere informarles de algunos aspectos importantes antes de comenzar las clases en este curso 2024-2025 cuya docencia, como saben, es 100% presencial. Las clases comienzan el próximo día 21 de octubre y finalizan el 14 de noviembre siendo el examen ordinario para los cuatro grupos el día 22 de noviembre de forma presencial en el aula de cada grupo. El examen de la convocatoria extraordinaria para los cuatro grupos se realizará el día 23 de junio de 2025 a las 9 de la mañana también de forma presencial. Les recordamos que al estar matriculado en una universidad presencial las clases son presenciales y además se lo aconsejamos para que no pierda el hilo de las mismas. Como sabe, la asignatura de procesos y contextos educativos tiene 10 sesiones de dos horas cada una que en cada grupo serán impartidas por dos docentes diferentes. Y a continuación le informo del temario de la asignatura. El tema 1, el sistema educativo español y la profesión docente. Tema 2, el sistema educativo en Andalucía. Tema 3, organización y cultura de centro, elementos básicos de la programación. Tema 4, el plan de centro, proyecto educativo. Tema 5, la acción tutorial del docente de enseñanza secundaria. El tema 6, medidas organizativas y curriculares para la atención a la diversidad. Y el último tema, el 7, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la comunidad educativa y en el ejercicio de la función tutorial. Con respecto al profesorado, en el grupo A impartirán docencia la doctora María Ángeles Peña Ita y el doctor Antonio Hernández Fernández. En el grupo B impartirán docencia la doctora María Jesús Colmerero Ruiz y quien les habla, Eufrasio Pérez Navión. En el grupo C impartirán docencia el doctor Pedro Palomares Ruiz y también quien les habla. Y en el grupo D será impartido por los profesores Antonio Moreno Verdejo y Jorge Rodríguez Morata. Informarles que para superar la asignatura son necesarios dos aspectos fundamentales. El primero, el que ya hemos comentado, de no ausentarse más del 20% de las clases. Y el segundo, superar con al menos cinco puntos el examen presencial del día 22 de noviembre. El primer día de clase, el profesorado le informará que el material de la asignatura se encuentra en la plataforma platea de la Universidad de Jaén. Aquí tienen los correos electrónicos del profesorado por si tienen alguna duda o sugerencia antes de comenzar las clases. Además, le felicitamos por comenzar el máster de secundaria en la Universidad de Jaén en general y en la asignatura de proceso y contextos educativos en particular. Y le animamos a aprender y disfrutar en las clases y que vean esta enseñanza como una nueva oportunidad de aprender y seguir mejorando en sus vidas profesionales y personales. Como coordinador de la asignatura, aquí tienen también mi correo electrónico por si quieren ponerse en contacto conmigo para cualquier duda o sugerencia relacionada con la asignatura. Aunque todo está muy claro, también le invitamos a que lean detenidamente la guía docente de la asignatura de profesos y contextos educativos. Muchas gracias y buen comienzo del máster.